Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono de la marca Vivo. El modelo en específico es el Y01. En este gran video lo vamos a formatear. Este método o proceso o técnica te va a funcionar para muchos modelos. Formatear lo debes de aplicar sí o sí para darle mantenimiento a nuestros teléfonos, al sistema de Android. Nuestro teléfono quedará limpio como nuevo restablecido de fábrica funcionando a su estado original. Repito, si tu teléfono te está fallando, haz este proceso para darle mantenimiento, inclusive si lo bloqueaste. Este proceso borra tus archivos, tus cosas, todo y después del proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste tu cuenta de Google. Estando el teléfono apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos los botones. Con botón de bajar volumen nos vamos a la opción recovery mode y presionamos botón de encendido. Aquí gente, vamos a hacer lo siguiente. Tocamos con el dedo sobre la opción que dice clear data. Y aquí tocamos en la segunda opción, clear all data. Y tocamos en el botón de ok. Comenzará el formato o reseteo del teléfono. Aquí gente, tocamos en el botón de return. Enseguida tocamos esta flechita, aquí, para regresar. Y aquí vamos a darle en el botón de reset. En mi caso, pues lo que voy a dar aquí en Sotundown es apagar para poderte explicar cómodamente. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie, se mostrará al asistente de configuración. Te vas a conectar a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google que le añadiste a tu teléfono. Si olvidas ese correo, tu teléfono pues prácticamente ha quedado bloqueado. Ahora tienes que desbloquearlo, siguiendo un proceso distinto a este para quitar la cuenta de Google. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir vía WhatsApp, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.